...a Extremadura la confianza. A Extremadura que nos dieron los ciudadanos, los extremeños, las extremeñas, 307.500 votos. Que por lo tanto nos depositaron un caudal de confianza muy importante. Por lo tanto siento el peso de la responsabilidad con Extremadura, con los extremeños, no sólo con los que me dieron su voto, sino también con los que no nos dieron su voto. Porque está claro que uno tiene la aspiración de gobernar y lo tiene que hacer no para los que le han votado, sino para el conjunto de las sociedades extremeñas, esas casi millón cien mil almas que habitan en el pueblo y en las tierras de Extremadura. Yo creo que hay que subrayar nuevamente un mensaje que hemos lanzado en multitud de ocasiones. Los tiempos han cambiado y los políticos tenemos que cambiar con estos nuevos tiempos que nos han tocado, y eso nos ha tocado vivir. La sociedad extremeña, las elecciones del 22 de mayo de este año, dieron la victoria al Partido Popular de Extremadura. Fuimos la lista más votada con 32 escaños y nos quedamos a un solo voto de confianza de obtener lo que era la posibilidad de conformar gobierno en Extremadura y por lo tanto presidir el gobierno extremeño. Y hoy, con la resolución de Izquierda Unida, disponemos de ese voto de confianza en forma de abstención.